D.J. Rafi, mercenario, digo, 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 los bandoleros, los únicos dos pilares de este género, el primero y el último, don, y we so head, tú sabes. D.J. Rafi, mercenario, digo, 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 digo Bájate, dale, bájale negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se mejoran Cierra la puerta que la gente no sale, dale Bájate, dale, bájale negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se mejoran Cierra la puerta que la gente no sale, ¡Ey, ey, ey! Si no me obliguen a que de la chupe baje Que con un vagaje voy a hacer que el coce le baje Mi palabra que parecerá será, si lo recuerdo de mi nombre De mi nombre, de mi nombre, de mi nombre Voy a dejar el barruco de mi nombre en su memoria Y la de aquella es el padre de la historia El hombre que va sudando arriba y escuchando letras ¡Oh! 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 Conmigo se calmen, a mí ninguno me ahora No sé cuándo se va, nunca me falla la hora Ellos no me afrontean, ninguno me mejora Yo supo control, se prendió en mi hora Esto es pa' la gente que viejo, que poja llora Damos caballeros, señores y señoras Se juzgaron lo que es la competencia sola El tigri donde ande y el tondón de ahora El tigri donde ande y el tondón de ahora El tigri donde ande y el tondón de ahora ¡Oh! El tigri donde ande y el tondón de ahora La cua neca La cua neca, la física magnética dirica, marca La militar akustica gusta la música Gracias.